Muy bien, Paquito Tartelano, así se acompaña. ¡Ale! ¡Ale, Paquito Tartelano! Ramón Montaño. Me gusta estar en la sierra cuando nace el nuevo día. Me gusta estar en la sierra cuando nace el nuevo día. Me acuerdo de él. Me gusta estar en la sierra cuando nace el nuevo día. Así se acompaña Paquito Tartelano. ¡Viva los buenos aficionados a todos! ¡Ale, Paquito Tartelano! Eres Paquito Tartelano. ¡Ale, Paquito Tartelano! 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 ¡Ale, Paquito Tartelano!